Ya sabéis que las activistas por la gordofobia, estas las activistas body positive, pues cada dos por tres, ellas tienen un montón de cuota de pantalla en un montón de sitios, van a un montón de podcast, hacen un montón de eventos, están en todas partes en internet, es increíble. Y cualquier crítica hacia ellas, pues es automáticamente considerada como gordofobia, opresión, machismo, porque ellas ya sabéis lo que han hecho las activistas body positive, que básicamente han secuestrado el movimiento body positive, que en su momento era un movimiento para visibilizar a las personas con discapacidad, a las personas con quemaduras, a las personas con enfermedades degenerativas, etc. Y ellas decidieron secuestrar ese movimiento desde el feminismo para decir que todos los cuerpos son válidos, usando los slogans del antiguo movimiento body positive, para decir que todos los cuerpos son válidos, pero sobre todo hay unos cuerpos más válidos que otros, que son los de las mujeres gordas, que no quieren hacer dieta, ni cambiar su vida a mejor, ni tener una salud mejor con el tiempo, sino que quieren que los demás les digamos que son unas empoderadas, que está todo bien con ellas, que no pasa nada porque vayan con sus 200 kilos ahí por la vida, y que hay que quererse, que eso es lo importante. Ahora, a mí me resulta un poquito extraño, porque en el movimiento body positive nunca hay hombres, solamente hay mujeres, hablando de feminismo, que es un poco esta idea que tienen ellas de lo que es el body positive, y ahora ya no vemos personas con quemaduras, personas mutiladas, o personas con esas discapacidades que sí había en un principio en este movimiento, esas personas ya están completamente invisibilizadas, y estas han secuestrado sus reclamos, y estas personas que pedían simplemente que, oye, que tengo problemas porque he nacido con cierta enfermedad degenerativa, o tuve un accidente cuando era pequeña y me pasó esto, y ahora pues me falta un brazo, o lo que sea, y soy una persona completamente válida que puede trabajar, que eran unas reivindicaciones yo creo que bastante admirables, y que todo el mundo pues, todo el mundo comparte, ¿vale? Y ahora estas pues están reivindicando las mismas cosas, ¿vale? Están reivindicando las mismas cosas desde la no discapacidad, porque una persona gorda no es una persona discapacitada, es simplemente una persona que ha decidido llevar un estilo de vida que la ha llevado a esa situación. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tenemos locuras como la que vamos a ver en el siguiente clip, ¿vale? Los aviones están adaptados para personas de talla grande, y es que ya salió hace poco, salió hace poco, pero no sé por qué se me olvidó comentarlo por aquí, ya salió el caso de una modelo que se había grabado entrando en un avión, y no cabía por ningún lado, y es una modelo de tallas grandes, es una modelo, una modelo de Stash Body Positive, que ya salió en su momento quejándose de todo esto, no sé por qué no lo comenté, creo que en el aliempito sí lo comentamos. Y bueno, pues tenemos este tipo de reivindicaciones pelotudas, ¿vale? De gente, pues que no tiene otra cosa en la vida, salvo esto, ¿vale? No tiene otra cosa en la vida, salvo hacernos creer a los demás que su vida es un conjunto de opresiones, cuando sería tan sencillo de arreglar, que yo sé que sencillo es decirlo, ¿vale? Luego está el hacerlo, obviamente, y esto me incluyo en todas estas, la gente que nos cuesta tener fuerza de voluntad para hacer deporte, comer bien, ¿vale? Yo ahí me incluyo, me cuesta, pero bueno, están intentando, o sea, ya sabéis que, pues lo que dijo en su momento en la presentación del libro de Croquetamente, este Rescue You, ¿vale? Que dijo, pero hacer dieta y ejercicio. Yo sé que la solución es sencilla, que luego cuesta, pues mucha fuerza de voluntad de hacerle, llevarla a cabo, pero bueno, en principio hay una solución, ¿vale? Una persona que tiene, pues que le falta una pierna, una persona que tiene quemaduras por todo el cuerpo, o una persona que ha nacido con una enfermedad degenerativa que le hace tener un aspecto distinto al de los demás, pues esas personas desde luego no tienen una solución fácil para sus problemas, pero está, o sea, fácil, digo, sencilla. No es fácil luego ejecutarla y el tener fuerza de voluntad, pues es algo, pues que cuesta, ¿vale? Pero estas personas, en vez de superarse a sí mismas todos los días, en vez de intentar mejorar su estado físico, pues se dedican a decir cosas como la siguiente. Lo que nadie se ha dado cuenta y que nunca nadie se ha parado a pensar es que los aviones no están pensados para todos los culos. Los aviones no están pensados para todos los culos, ¿vale? Y yo entiendo, entiendo a lo que se refiere, entiendo que ya se está refiriendo a que los asientos de los aviones, pues están fabricados de manera que el grueso de la humanidad quepa en el avión, ¿vale? Que pues el, digamos, el peso medio de las personas, pues que la inmensa mayoría de personas puedan caber en el avión y los asientos especiales, pues sean o más caros o directamente no hayan en determinados vuelos, ¿vale? Yo hasta ahí lo puedo entender, pero claro, aquí tenemos un problema. Y el problema es que la compañía tiene sus aparatos, ¿vale? La compañía tiene sus herramientas para realizar su trabajo. La compañía no tiene la culpa del tipo de cuerpo que tengas tú. Ya está, ya está, ¿sabes? Es que es así. La compañía no tiene la culpa del tipo de cuerpo que tengas tú y del estilo de vida que tú hayas llevado, que tú hayas decidido llevar. No tiene la culpa. Entonces, eh... La compañía tiene los aviones que tiene. No tiene que hacerte un avión a ti. Es así. Tú eres quien va a solicitar, quien está solicitando ese servicio. ¿Vale? La compañía no está yendo detrás de ti a que vueles. ¿Vale? No está persiguiéndote para que cojas el avión. No, eres tú quien está solicitando ese servicio. Por lo tanto, jodes, es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Los aviones, si me pongo a hablar, ni ninguna puta silla del mundo mundial. Los teatros tampoco están pensados para todos los culos, ¿vale? Entonces, una cosa muy recurrente que nos pasa todo el rato a las personas gordas, a mí en particular, es... O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué al avión, mi mayor ansiedad es... ¿Tendré que pedir el extensor del cinturón hoy? ¿No lo tendré que pedir? Bueno, pero es que eso es lo que sucede, ¿no? O sea, eso es lo que sucede con personas que tienen un sobrepeso tan evidente como el que tiene ella. O sea, quiero decir, no es... Vale, tú has decidido tener ese sobrepeso, porque eso es una cuestión de decisión, y os podéis poner como queráis. O sea, las activistas body positive os podéis poner como queráis. A no ser que, bueno, que justo en el caso de ella, pues ésta tenga una enfermedad de tiroides, y aún así, yo tengo una amiga que tiene una enfermedad de tiroides que la hacía engordar muchísimo, y fue al médico, y puso solución, y pudieron hacerle una dieta para que ella adelgazara, y adelgazó y se quedó en un peso normal. O sea, que el tema este de la tiroides, pues ahí vamos a cogerlo un poco con pinzas también, ¿vale? El caso es, tú has decidido hacer un activismo en base a un problema que has decidido no solucionar. Ese es el punto, ¿vale? O sea, tú tienes un problema, un problema que a la larga, la Organización Mundial de la Salud lo estaba diciendo el otro día, lo país, espera un momento que lo busco, que lo tengo por aquí, lo voy a buscar rápidamente, porque que me hizo un montón de gracia, justo lo país, coge y publica un artículo que dice que la Organización Mundial de la Salud está llevándose las manos a la cabeza por la cantidad de incremento que está habiendo en la obesidad en los niños. Mira aquí, aquí está, ¿vale? Aquí está el artículo. El artículo, bueno, yo pongo aquí, pero ¿no decía Teresa Cerdán y croquetamente que todas las cuerpas son válidas y que los médicos las oprimían? Bueno, pues dice, los últimos datos de la OMS revelan que uno de cada tres niños de siete a nueve años presentan sobrepeso y obesidad. El organismo alerta que es fundamental reconocer el origen complejo y multicausal de esta enfermedad. Bueno, el origen complejo y multicausal, pues básicamente que entran más calorías de las que salen, ¿vale? Yo creo que sí es complejo porque esos niños se están alimentando mal, ¿vale? Es complejo, hay muchas cosas detrás de una mala alimentación, pues que sus padres no tengan el tiempo, por temas de trabajo, no tengan tiempo para vigilar exactamente todo lo que come el niño, porque no tengan una educación en cuanto a alimentación sana y equilibrada, correcta. Pues los niños, pues a lo mejor también a los niños les gustan mucho las chuches y todo este tipo de cosas. También una sobreexposición a lo mejor a cierta publicidad, pues de chuches y de cosas poco saludables. A lo mejor baja estimulación a la hora de hacer deporte. Sí es verdad que puede ser un origen en cuanto a eso, un origen complejo, pero en el fondo están consumiendo más calorías de las que queman. Por lo tanto, la causa es muy sencilla. Luego podemos, y yo creo que eso va a ir en el caso de cada niño, ¿vale? Luego podemos investigar qué es lo que le pasa a cada niño, por qué ese niño concreto tiene esa predisposición a engordar, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud y lo ha publicado, ni más ni menos que Lo País, que suele ser un medio que es bastante condescendiente con las activistas body positive como esta señora, lo ha publicado un medio progre a más no poder y creo que esto está preocupando a nivel internacional porque a día de hoy, con todo este relajo del activismo body positive, pues también yo me imagino que a la típica niña gordita de clase que a lo mejor le hagan bullying o que a lo mejor se rían de ella o lo que sea, esta niña recurra a estas gurús del, gurús de la autoaceptación falsa, ¿vale? Porque si a lo mejor eres gordita, ¿vale? Pues a lo mejor lo que te hace falta es que alguien te estimule a hacer deporte y a comer mejor, ¿vale? Creo que eso es bueno para todo el mundo. Creo que eso a la larga te va a tener, vas a aumentar incluso tu esperanza de vida y eso yo creo que no puede ser malo jamás. Entonces ya está un medio tan progre como lo país te está diciendo que, chica, es que fíjate que la Organización Mundial de la Salud está preocupada de estas cosas. Bueno, pues a ella lo que le importa, lo que le preocupa es si un día va a tener que pedir el extensor, ¿vale? Del cinturón de seguridad de los aviones. Eso es lo que le preocupa a ella. A ella no le, o sea, ella reivindica, ¿no? Reivindica que hayan extensores, ¿vale? Cuando la Organización Mundial de la Salud está diciendo el problema de la obesidad pues es un problema, es un problema, ¿vale? Y por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención en la vida fue la gentuza, porque no tienen otro nombre, de Iberia, que te hacen pagar un plus por los asientos XL que van señalados con un cartel así de grande en todo el avión que pone, asiento XL, para que tu culo quepa. O sea, que encima te estás quejando porque Iberia ha colocado asientos más grandes, asiento XL, ha colocado asientos más grandes, ¿vale? Y te estás quejando que una compañía, o sea, si no te los ponen porque los asientos son pequeños porque tu culo no cabe, si te los ponen porque los marcan, ¿vale? Que ahí seguramente los hayan marcado para que los propios azafatos y las azafatas sean, vean claramente dónde están los asientos XL por lo que sea, por lo que sea, por si hay una emergencia, haya que evacuar por lo que sea, a lo mejor a las personas de los asientos XL las tienen que evacuar primero o lo que sea, pues tienen que estar señalizados y eso también es un problema, todo es un problema, ¿vale? Si los ayudan, si hay asientos en donde encima, claro, es que me cobran más caros, no, si quieres, o sea, me has hecho perder aquí que cabían tres, ahora, si hago los asientos XL, caben dos, me has hecho perder un cliente, ¿vale? Y encima no te voy a cobrar más caro, pues oye, no, todo es un problema, si les ayudan, un problema, si no les ayudan, un problema, si les ayudan pero a ellas no les gusta, ¿cómo les están ayudando? Otro problema, todo es un problema, es que no os deis cuenta de que cualquier cosa os molesta, cualquier cosa que tenga que ver con, bueno, vale, somos conscientes, por ejemplo, en Iberia, somos conscientes de que hay personas más grandes con un culo más grande, bueno, pues vamos a hacer asientos XL, claro, pero es que si hacemos asientos XL, pierdo, pues por cada fila pierdo dos o tres o cuatro billetes que podría pagar, bueno, pues los asientos XL para compensar, vamos a cobrarlos un poco más caros, que yo lo entiendo, yo es una cosa que entiendo, porque un vuelo es algo caro, de verdad, es algo que cuesta dinero, entonces yo entiendo que los cobren más caros, bueno, pues ella no, ella se ofende, ella se ofende, o sea, le ponen una solución, no, mira, si pagas un poquito más, pues tienes el asiento XL, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? Pues ahora, vete apretada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Querdas porque había más espacio? No, es para que tu culo quepa. Sí, entonces si tú quieres que tu culo quepa, pues, y además la violencia, o sea, lo violento que es, tener que llegar y pedirle a una azafata, mira, perdona, es que tu cinturón de mierda. Claro, es que el cinturón no me sirve. Dos años ya con nuestra super Vicky. Muchas gracias. Gracias por todas las cositas que nos traes, incluido el crinjecito. Por muchos años. Muchas gracias. Te queremos corazón rojo. Muchas gracias Lady Andión, muchísimas gracias, qué bonito. Entonces, bueno, sí, o sea, básicamente aquí le está diciendo, está diciendo que esto es violencia. Le ponen un asiento más grande y es violencia. Dice Coti, dicen estar orgullosas de su estado, pero luego se quejan del cartel que las hace pasar vergüenza. Exactamente, exactamente, que seguramente yo estoy convencida de que sí está, que yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto, yo casi siempre viajo en Iberia. Yo no he visto eso, pero bueno, aún así, no vamos a decir que esto es verdad, no tengo por qué no creérmelo, ¿vale? Si está señalizado de la forma que ya dice que está señalizado, seguramente sea para que sea más fácil a la hora de evacuar para los azafatos y las azafatas, y estoy diciendo remarco a azafatos porque ahora hay muchos azafatos y me hace gracia, ¿vale? Me gusta mucho que haya azafatos. Para que los azafatos en el vuelo, pues vean correctamente, vean dónde están situados los XLs para seguramente evacuarlos antes o evacuarlos después. Ellos sabrán cómo lo hacen, pero para que sepan dónde están situados esos asientos especiales. Entonces, directamente, todo es violencia. ¿Os dais cuenta? Es que ya directamente está utilizando la palabra violencia. Está usando la palabra violencia para una cosa que es ayudar. Es que es increíble lo de esta gente. Yo flipo con... Yo creo que lo más nocivo que hay a día de hoy, después del feminismo a secas, es el body positive. Lo más nocivo para la sociedad. Este tipo de mensajes de no, 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 es que todo es violencia. Es que si me ponen un cartel, es violencia. Es que si tengo que pedir un extensor, eso es violencia. Todo es violencia. Chica, pues si para ti la violencia es algo tan absurdo y tan nimio como eso, pues imagínate cuando sufras violencia de verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Es que claro, si todo es violencia, ya nada lo es. Y estás, de verdad, minimizando la violencia que pueden sentir personas por otras cosas que seguramente sean bastante más importantes que lo que te pasa a ti. Que tú simplemente, si eres un activista body positive, simplemente estás utilizando tu problema para hacer negocio. Entonces yo, de verdad, en fin. Si lo malo es la banalización de la palabra violencia, totalmente, Hidalgo. En fin, pues nada, otra locura nueva de nuestras amigas las body positive. ¿Qué puedes esperar? Nada, le damos a la auto.